Hola amigos de Zamora Televisión, nos encontramos en la calle Jaime Bosch de Vía de Cura, donde se encuentra la Galería y Museo de Rolando Quez. Hoy es la clausura de su exposición Energías Encontradas, y vamos a conocer las impresiones de las personas que han disfrutado de esta maravillosa obra. Acompáñennos a descubrir qué piensa la gente. La impresión de la exposición, de la clausura, de verdad que desde el primer momento que vi la primera obra, para mí, lo que me inspiró esa obra de Rolando Queiro es lo espiritual. Los azules para mí es una relación espiritual. De verdad, feliz y para mí Rolando Queiro es un ejemplo de que sí nosotros podemos seguir adelante. Formado en las mejores escuelas de arte de Francia y de España, no se nos haya quedado por allá, haya decidido volver, como digo yo, a su patria chica, y esté dándonos a los villacuranos la oportunidad de tener ese contacto con el arte abstracto, tanto el bidimensional como el tridimensional, porque él trabaja en la pintura y la escultura. Nos quedó complacido de esta excelente obra que ha expuesto el gran maestro Rolando Queiro, un artista villacurano de corte internacional, que nos ha dado el placer de poder mirar estas obras y grandes obras que ha expuesto y compartir con grandes personalidades del arte. Y nos encontramos en lo que es la clausura de energías importantes del maestro Rolando Queiro. En esta oportunidad me encuentro rodeada de dos talentos y fabulosos maestros como lo es Israel Sotillos, el defensor del pueblo, y el gran maestro Ramón Belisario, quienes nos van a comentar qué ha sido de su impresión acerca de lo que ha sido esta obra del maestro Rolando Queiro, energías encontradas. Asistimos a esta clausura para estrecharle nuestro abrazo a un artista venezolano con proyección internacional, como lo es el maestro Villacurano Rolando Queiro. Hemos venido a esta hermosa ciudad para abrazarnos con él, comulgar frente a sus pinturas, adentrarnos en su mundo de rojo y azul, para decir que desde Venezuela se está construyendo una plástica de valor, diríamos, histórico, con trascendencia internacional. Gracias. ¿Y cuál ha sido su impresión acerca de esta exposición que hoy está clausurando el maestro Queiro? Bueno, ante todo regocijados, mutuamente y colectivamente ante un hecho presente que es la obra magnífica de este artista creador, que es nuestro amigo de siempre, y cuando digo amigo de siempre es porque lo ha sido toda la vida, y estando con gente de todas las diversidades y todas las disciplinas del arte, el teatro, la música, la danza, los artistas plásticos, creo que esta es la casa del encuentro. Mi nombre es Junior Tom, y para mí siempre será un placer venir a ver la exposición de mi amigo de la infancia, y siempre querido, y además de que es una artista excelente, encantada de ver su exposición y el cierre de mi amigo. Hola, mi nombre es Nathalie González, encantada de estar acá, realmente es una obra cargada de mucha movilidad, y efectivamente nos llevamos lo que es la primera la humildad humana. Profesionado por la manifestación del talento venezolano, manifestaba el Rolando Queiro, y agradecido por esta invitación. Rolando es un dibujante, se ha pasado por una escuela de bellas artes además, pero llega a una definición abstracta de la pintura, se quedan allí, quizás por mucho tiempo, lo abandonan eternamente, y es el caso de que hoy estamos reunidos en torno a ese encuentro de energía, del rojo y el azul, que Rolando plasma en su diencio de hoy. Todo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo, y estamos adquiriendo paradigmas nuevos, este ya no me sirve, lo modifico, y eso va a hacer que el arte también se vaya modificando en esa persona, al igual que ocurre con un libro. Ustedes leen un libro en una oportunidad, y qué casualidad que a lo mejor leen la misma página, y usted dice, oye, pero esto no me ha llegado en ese momento. Bueno, porque cambiaste como persona. Muy orgullosa de su trabajo, y sobre todo del gran futuro que tiene como artista, que pondrá bien alto, no solamente el nombre de Villa de Cura, sino el de Venezuela. Yo soy uno de los biógrafos de Rolando Quero, una de las glorias plásticas de Villa de Cura, y me siento altamente complacido de compartirlo solo con él, sin disfrutar de su obra, sino también disfrutar de la maravillosa gente de Villa de Cura. Es para mí un orgullo, porque me siento villacurano, aunque todavía no me han dado los documentos. Muchas gracias. Seguimos escuchando lo que ha sido la exposición y las impresiones que se llevan las personas emocionadas de esta exposición. Vamos a seguir conociendo artistas villacuranos y talentos villacuranos, propios de nuestra localidad, para resaltar el talento de la gente que está haciendo el cambio y la diferencia en lo que ha sido en la actualidad, en esta situación de cambios y de progreso. Para nuestro país, lo mejor que hemos logrado, lo mejor del ser humano, está reflejado en nuestras obras, y las obras son amor. Claro, también es importante resaltar y llevar el mensaje de creo que la mayor satisfacción de un artista es que sus obras perduren en el tiempo, ¿verdad? Pero creo que también es importante dejar en la sociedad, como un heredero, ¿verdad? También impartir ese conocimiento que tiene sobre la pintura a la demás sociedad para que siga perdurando y para que sea una cadena, una herencia, por decirlo así. Entonces creo que el mensaje es para el señor Rolando Quero a que este conocimiento, como él dice, que es importante que un maestro no lo enseña, pero que le da los lineamientos para seguir y hacer un buen dibujo, una buena pintura, creo que es necesario que lo haga llegar a la sociedad, a lo que lo va a llegar a los jóvenes. ¿Para qué? Que este tipo de eventos se sigan presenciando en el futuro. Patrimonios humanos que resalten el valor de lo mejor del venezolano. Continuamos viendo experiencias y expresiones de lo que es el arte en esta exposición. Chao, bravo. Encantada de estar en la exposición de mi amigo Rolando Quero, un villacurano, compañero de toda la vida y, bueno, emocionada, mucho talento. Gracias. Bueno, realmente para mí es un placer estar acá en esta exposición, un paisano, un villacurano, con una gran calidad, sensibilidad. La particularidad de estas obras que yo veo es que están cargadas tanto de esa fortaleza como de esa sensibilidad. Y esa profundidad que hay, lo abstracto que está en ella, el desdibujamiento, como decían el maestro Rolando Quero, están presentes en esta obra y demuestran lo esencial de una obra que es no solo local, sino que es universal. Buenas tardes, me llamo Loma Correa. Estoy muy emocionado por haber visitado esta exposición de un compañero de mi compañero, de su espancia. Y la calidad de esta exposición, sobre todo en la parte de su sensibilidad, me parece extraordinaria. Nos encontramos en la cláusula de lo que es Energías Encontradas del maestro Rolando Quero. Yo quisiera que usted me comentara cómo se siente, cómo es su impresión acerca de lo que ha sido Energías Encontradas. Muy orgullosa de lo que ha logrado él y hoy lo vemos plasmado aquí atrás en sus obras. Son muy importantes. Y bueno, creo que merecen, merecen cada día más que, como dijo el chico que estaba anterior, que uno tiene un profesor y te hacen los lineamientos, los seguimientos para seguir. Una exposición que reúne parte de su energía creativa donde expresa el ímpetu de su creación, la textura, el color. Y también me pareció curioso que los cuadros estaban dispuestos en el espacio de tal manera que uno se sintiera como en casa. Y me pareció bastante interesante que el motivo de esta exposición como tal de los cuadros era transmitir emociones y de verdad sí se sentía ese ambiente, ese contraste entre el azul y el rojo que quiso trasmar en la voz. Así es que como jóvenes, sean rebeldes ante el orden establecido y creen con libertad. Háganse amantes de la libertad en la creación. Bueno, yo creo que contribuir con esto es una higiene mental en el aspecto cultural. Yo creo que la higiene mental es sanar a todos estos jóvenes que vienen surgiendo atropelladamente en la juventud que tenemos que creer porque es el relevo posterior de nosotros. Nosotros somos los maestros en el sentido de la palabra extenso, pero también nosotros tenemos los relevos y ese relevo en la juventud y este saneamiento higiénico mental es la cultura que va a contribuir a que esta gente se recupere y que se llene el espacio homográfico, geográfico de Venezuela en una gran capital cultural. Agradecemos de verdad el aporte y las palabras que nos han expresado el Defensor del Pueblo, el Fadeo Sotillo y también al Gran Maestro. Ramón Belisario. Y bueno, continuamos acá en la clausura de lo que ha sido Energías Encontradas del Maestro Rolando Queiro. De esta manera hemos llegado al final de esta muestra de lo que ha sido la clausura de la exposición Energías Encontradas. Bueno, más que felices por toda esta exposición maravillosa, llena de energía. Daim, contento de compartir contigo esta experiencia de interpretar y de saber qué dice la gente de primera mano que se lleva de esta energía, de este encuentro en esta galería. Rolando, orgulloso contigo. Su palabra. Porque básicamente lo que ha sido Energías Encontradas es eso, Energías Encontradas. La primera impresión que lleva de las pinturas de las esculturas es esa temática espiritual y también de un lado alegre, de un lado más profundo, más introspectivo. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia de Rolando Queiro exponiendo Energías Encontradas? A diferencia de otras exposiciones que ya habías tenido. Bueno, quizás esta es una exposición muy íntica. Esta es una exposición muy Rolando Queiro, el Rolando Queiro interior, el Rolando Queiro que siempre ha querido lograr estos efectos, estos azules, el azul de Rolando Queiro, el rojo de Rolando Queiro. Y entonces, bueno, lo he conseguido en este ambiente, en la RQ Galería, en mi casa, con mi gente, y con ustedes muchachos, gracias por todo. O sea, de verdad, no tengo cómo agradecerles estas Energías Encontradas, que para mí, esto es, esto ha sido, sin querer queriendo, Energías Encontradas. El inicio de una gran evolución hacia lo que es la transformación de nosotros como seres humanos cada vez más, realizando arte. ¡Qué estupenda palabra tiene Valeria, fantástico! Gracias, gracias. De esta forma hemos llegado al final, gracias a ustedes, usuarios y usuarias de Zamora Televisión por seguirnos, también por el canal del maestro Rolando Queiro, en esta ocasión, bueno, felices de haber compartido esta experiencia con ustedes, me despido por mi parte, Linguán Martínez. Raíl García, esto ha sido una experiencia maravillosa, el palpar, el sentir, el tener esta conexión con un artista tan talentoso como es Rolando Queiro, con una trayectoria tan grande y con una trayectoria que ha dejado en alto lo que ha sido el nombre de Venezuela, de Villa de Cura, en el mundo. Entonces, agradecemos de antemano al maestro Rolando Queiro por haber abierto sus puertas, de su casa, de su hogar, de esta galería tan magnífica y de mostrar estas obras tan maravillosas. Muchas gracias. Quienes más gracias. Gracias a ustedes. Un saludo, muchachos, a la cámara. Hola amigos de Zamora Televisión, nos encontramos en la calle Jaime Bosch de Villa de Cura. Justamente a mi frente está Marcos. y en esta oportunidad me encuentro nada más y nada menos con privilegio muy el defensor del pueblo, el maestro, el... 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 Gracias por ver el video.